Y aquí está nuevamente la tortuga del lago, pero aquí tengo que hablar muy suave porque si no se espantan. Si se puede apreciar, aquí en este lago hay bastantes pescados y tortugas de diferentes especies. Esta tortuga es pequeñita, pero hay tortugas más grandes en el lago. ¡Hola! ¿Cómo es eso? ¡Oh, y ahí viene el pájaro que pesca pescados. Apenas acaba de aterrizar. Cuando les damos de comer a los pescados, este pájaro viene porque todos los pescados empiezan a salir y es cuando él pesca. Aquí les voy a mostrar la tortuga. Brandon le va a dar de comer. Estamos dando pan a la tortuga. ¡Es pretty! Es una tortuga muy grande y bonita. Yo pensé que era una especie de cocodrilo. Que los cocodrilos por lo regular solo se le ven los ojos. Y esta tortuga...